Estamos en las semifinales, mayor presión, un reto por cumplir, fuertes críticas y un reloj que nunca se detiene, son los principales ingredientes de esta ronda eliminatoria. El reto de hoy, postres. Hoy se enfrentan el molcajete asesino y trilogía, que sale al campo de batalla con un integrante menos. No hay tiempo para titubear. El equipo que logre superar el reto, acumulando la mayor cantidad de puntos, estará cada vez más cerca de saborear el mejor platillo. La victoria. Solo sobrevivirán los mejores. Hola, soy Willy Tiburcio. Hola, soy José Gabriel. Nosotros somos... Trilogía. Y venimos a hacer... ¿Qué nos habrá tocado? Postres con ingredientes de menta. Vamos a ganar la tercera ronda, ¿no, Willy? Así es. ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros somos el molcajete asesino. Vamos a hacer un caneloni relleno de manzana. Vamos a hacer una panacota. Vamos a hacer también un sorbete o un granité. Y también vamos a hacer una bebida que se llama Lassi, que es una bebida hindú. Mi nombre es Ángel Barrera. Alejandro Zanella. Hugo Fillón. Y vamos a ganarles hoy. Ahora sí, preocúpense porque estamos listos para todo. Trilogía. Comienzan sus compras. Por acá, ¿no? No, hay dos. Menta. Ya nos la escondieron, ¿verdad? Seguro. A ver, espera. Hay que buscar una vez más. Ya, menta. ¿Ya lo tienes? Ya. ¿Cuánto cuesta? ¿Diez? Sí, es la única que... Harina. ¿Podemos no verlo así? Botequilla. Mantequilla. Para hacer los postrecitos, el pancito y todo esto. Venimos a ver si encontramos el chocolatín. ¿Ese es? No. Harina. ¿Y esta no? ¿Chocolate? Estamos comprando harina porque vamos a hacer un pancito, chocolate para el pancito. Fainilla para un helado, mantequilla para todo. Azúcar glas. Azúcar glas, exacto. Azúcar glas. ¿Cuánto cuesta? 21. 21, 21, 21, 21, 21, 21. 21. ¿Qué nos falta? ¿Qué más? Menta, vainilla, leche. La leche, la leche, chirris. Está a las frutas. Entera, esta, de 4. ¿Hay una más barata por allá? 4,80. 4,75. Vamos. La de Great Value, no, ¿cuánto cuesta? 4,30. Vamos, a las frutas otra vez. ¿Cuánto va? 25, 21, 41, 13, 55, 10, 65. ¿Cuánto cuesta eso, 21? 10, 75, a las frutas. A las frutas de nuevo. 10, 85. Les quedan 15 pesos. ¿15 pesos? No. ¿Seguro? Sí. Limón, lo tenemos para la granita de menta. Güey. ¿Qué será, pera? Este, una fruta para hacer otro pastelito. Van a ser tres, tres postrecitos. Entonces, necesitamos, ya tenemos dos. Los ingredientes de dos, nos falta el otro. Pera, ciruela, manzana, pera, ciruela, manzana, pera, ciruela. Pera, menta, menta, menta. Manzana, menta, 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 ¿no? Pera. 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 Es que estamos buscando una combinación de menta con pera, ciruela, manzana, que es para lo que nos alcanza. Nuestro paladar mental, ¿no? Nos dice que... Nos dice que los sabores quedan bien con el dulce de la pera y la frescura de la menta le aporta gusto. ¿Para hacer los dos chiquitos? ¿Para la producción? Sí, para la banda. ¿No nos falta algo? Nada. A ver, la lista, vamos a checar. ¿Tú, bocacos? ¿Menta? Ya. ¿Vainilla? Ya. Ya. ¿Leche? Ya. ¿Glas? Ya. ¿Glas? Harina, chocolate, mantequilla. Mantequilla. Buenos días. No, muchas gracias. ¿90, por favor? Como 93. ¿Está de acuerdo? Son 99. ¿Está de acuerdo? Justos. Uf. Claro. Gracias. 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 Ahora toca el turno de comprar a el molcajete asesino. La manzana. Sí, pero tiene que estar verdecita. Verde. Bien, bien verdecita. Esta, ¿no? Esta. Aunque sea un poquito ácida, pero... Sí, le va a dar un buen sabor. Vamos con la menta. La menta, nuestro ingrediente principal. ¿Cómo sabes que aquí había huevo? Esta, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Adivino. Ok, vamos por un mango, que va a ser el que va a dar sabor a nuestra panacota. Mira este, güey. ¿Qué es el mango? Es que este, el mango paraíso, es más ácido. Y el atabulto no. Es un poco más dulce. Y suelta más el azúcar a la hora de cocinar. Ahora vamos por limón. El limón lo vamos a ocupar en nuestro sorbete. Como nuestro ingrediente principal fue menta, entonces vamos a hacer un sorbete o granité de limón con la menta. Entre más liso, más jugo. Si quieres, llévate otro, güey, para no dudar. ¿Listo, verdad? ¿Qué más nos falta? Ya está la cáscara, vamos a la... Ajá, vamos a lácteos. A lácteos. Buscamos mantequilla. ¿A qué? Para la fruta y rellenar el canelón. Esta. Con pasta. Ah, pues acá están los yogures. Vamos, agarramos el yogur y regresamos para acá. ¿Aquí está la... ¿Una de la dama? Sí, con una. La pasta, vamos por pasta. Sí. Sí, acá está. Una pasta. Bien, de hecho, estamos calculando como unos... ¿Como? No, por la pasta. Como 50 pesos. Como 50 pesos. ¿Aca está la granetina? Sí, una nada más. No sé por qué lo presenté, que estaba por aquí. No está. Bien, calculamos como 75 pesos por mucho. En la serie tenemos yogur, azúcar, canela, agua, pimienta, nada más, ¿no? ¿Y ya? ¿Cómo ven? ¿Una fruta más? Yo creo, para tener más, bueno. Sí, pues vamos. Es el adorno, ¿verdad? Pero no está la pera. Acabamos el carambolo, pero no hay. Pues ya, vamos. ¿Cuándo de la hora? Ya, a cajas. A cajas. A cajas. Sí, por favor, muchas gracias. Ya nos agarramos el Carlos Quintana. Ya, señorita. Buenos días. Gracias. ¿Me va a pasar? Sí, por favor. Las galletas al último. Por favor, 70. Vamos, ahorrados. 89. Sí, ¿quieres agarrar uno más? ¿Cuántas son las chocoretas? Ah, dos. No me acuerdo. Trece. Pues este, ¿no? A ver qué se me ocurre. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Cuánto cuesta? 10. 10 pesos. Estamos viendo. Ajá. Sí. Pues estamos buscando también las chocoretas, pues ves que son de menta, entonces pues estábamos pensando en utilizarlas también para decoración, pero a lo mejor nos decidimos por un chocolate que también vamos a ver qué se nos ocurre a la mera hora de estar cocinando. Ahora también, chef, te vas a preguntar por qué metí tres. Ya sabes, chef, que uno si no sale, el otro tiene que quedar. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla. Canal Puebla.